Dios es bueno a su nombre Gloria a Jehová para siempre y el mensaje que voy a dar rápidamente se lo voy a dar al internet a ustedes porque es un mensaje de fuego es un mensaje que Dios me ha dado entonces para que va a haber algunos detalles bastante fuertes de esa manera usted diga no es para mí, son panes de Houston no, Gloria al Señor vamos a hablar por Houston a todo esto porque andan nadando ahorita hay inundaciones por allá Gloria al Señor, cuento dice un amén amén, Gloria al Señor y lo que voy a tocar en esta noche en cierta forma va a ser como si los que conocemos más la palabra vamos como es posible que piense a ver, a ver, cómo está eso está fuera de orden eso que va a hablar el pastor el pastor le voy a decir por qué, verdad porque es un mensaje que va de acuerdo más con la semana santa verdad porque habla habla algo de resurrección le doy yo o no habla algo de resurrección verdad y a primera vista uno dice no, pues esto es para semana santa papá pero déjeme decirte algo muy importante a su nombre a su nombre alávale, alávale, alávale porque él es bueno amén es muy, muy importante Gloria al Señor porque yo la enseñanza vamos a decir la enseñanza hasta que sienta el fuego yo empiezo a gritar mensaje pero la enseñanza Gloria al Señor amén que Dios me dio amén si puede poner la primera gráfica no más traigo una gráfica es todo si ustedes la ven Gloria al Señor amén quítate no, no, no ya se durmieron ustedes yo quisiera que aquellos jovencitos que están allá todos aquellos se vengan más para adelante hermanos jóvenes jóvenes vénganse más para adelantito todos vénganse para acá más para adelante acá pueden estar yo por acá los quiero cerquitas decían en mi rancho cuando hay barbacoa hasta te arrimas al cazo para que la mantequita hasta la mantequita te la llevas acérquese acérquese acá alabado sea el Señor dicen amén un amén porque ¿a poco no es cierto? vas a un juego de fútbol y quieres estar lo más cerca posible ¿verdad? amén quieres estar allí allí ver allí y es muy importante eso Gloria al Señor bueno para si ustedes ven la gráfica en la pantalla Gloria al Señor la filmina en español quítate las vendas quítate las vendas ahora a primera vista uno dice bueno esto es para esto es para la Semana Santa pero lo voy a lo voy a lo voy a acomodar a cierta forma que usted lo va a asimilar de una manera correcta dicen amén una manera correcta alabado sea el Señor y es por esto mucha atención es por esto tenemos número uno que comprender como pueblo de Dios que no podemos vivir bajo un espíritu de depresión un espíritu de ansiedad por la pandemia que hay ahorita no podemos vivir así el Hijo de Dios no puede vivir así tenemos que entender eso platicé con un pastor que me dijo me dijo ¿sabes de qué? ¿por qué llegó esta pandemia? pues por muchas razones digo bueno una de las razones es porque el Señor quiere ver quién le ama de corazón quién le ama de corazón porque si viene una pandemia ya nos vemos ya no vengo de la casa de Dios ya no oro ya no diezmos ya no ofrendo ya no leo la Biblia se afloja uno todo y yo sé lo que le estoy diciendo porque estoy platicando con pastores que me están platicando ¿sabes de qué pastor? en nuestra iglesia se aflojó todo pastor yo creo que la mitad de la congregación yo creo que andan en el baile compadre no estoy hablando en serio porque bajan la guardia bajan la guardia las personas bajan la guardia entonces es peligroso entonces hay que comprender amados hermanos que como pueblo de Dios no podemos vivir bajo un espíritu de depresión bajo un espíritu de ansiedad alabado Señor por la pandemia o por lo que sea bueno ya ya sentí ya sentí ya sentí el fuego de Dios y también en segundo lugar la proposición de este mensaje de esta enseñanza en esta noche es que que es importante discernir hay que discernir en los tiempos terribles en que en que en que está entrando la humanidad el Señor está probando sobre todo a la iglesia le está descubriendo a la iglesia el corazón para ver el corazón de la iglesia y la iglesia somos nosotros estas son son paredes la iglesia somos nosotros el Señor está descubriendo el corazón para ver que hay adentro alabado sea Señor a su nombre ya voy entrando ya voy entrando alabado sea Señor y en tercer lugar yo tengo un libro que se llama Nación Enfermiza y luego se lo voy a poner en internet porque estoy por terminarlo ese libro lo empecé a escribir en el 2018 Joe y el Señor me ha estado redargullendo para seguir escribiendo porque tengo como 10 libros a la mitad y lo saqué ese y empecé a dar una repasada y sabe una cosa que me espanté porque muchas de las cosas que estaba escribiendo en el 18 es exactamente lo que está sucediendo ahorita papá pero no hermano tiene que venir un profeta de allá de Argentina si no si si no si creemos y luego llega un pingüino que engaña a todos alabe a Dios si puede entonces es importante gloria Señor nosotros asimilar o sea entender alabado sea Señor como el Señor está permitiendo que suceda todo esto alabado sea Señor para que nosotros despertemos y podamos caminar libres de todo engaño saturno británico alabado sea Dios alabado sea Dios bueno alabado sea el Señor mucha atención amén entonces aquí vemos por ejemplo aquí estamos viendo quítate las vendas que tiene que ver todo esto con lo que estoy hablando dime tú que tiene que ver esto porque el mensaje se titula quítate las vendas ahorita vamos a ver por qué y es importante lo que te voy enseñando amén alabado sea el Señor el evangelio según San Juan capítulo 20 San Juan capítulo 20 si ustedes se callan yo me bajo y me voy voy a hablar de un serio porque yo no vine a estar entreteniendo aquí aquí robots yo vine yo vine a hablar de la gente prendida que grita a Dios que glorifica a Dios que grita ven y aleluya alabado sea Señor cuando siente que las palabras poderosas y la unción de Dios está aquí dicen amén todavía si primero en San Juan capítulo 20 versículo 3 al 8 fíjense lo que dice ahí está la pantalla véanlo conmigo leanlo todos y salió Pedro y el otro discípulo y viniendo al sepulcro cuatro corrían los dos juntos más el otro discípulo corrió más preso o sea más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar mucha atención bajándose a mirar vio los lienzos o sea las vendas vio los lienzos echados más no entró mucha atención vean la pantalla no entró y vean el versículo 6 dice luego 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 Simón llegó luego Simón Pedro siguiéndole y en este se entró en el sepulcro era atrevido Pedro ahora lo que quiero que entiendan una cosa muy interesante porque ya ya sentí ya sentí la unción amén mucha atención jóvenes escúchenme bien Juanita era joven Pedro del viejo muchas veces los jóvenes son bien salsas y muy acá y yo yo mero y que yo mero y tú tú no haces nada no traes nada llega el viejito y te pone la muestra no, no, no no los de allá los de Dallas ustedes no amén número 6 luego luego Simón llegó Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y que vio dice ayúdeme y vio los lienzos echados o sea quitados y el sudario que había estado sobre la cabeza saben que ese sudario el sudario es como un paño como un pañuelo que le ponen en la cara amén cuando se mueren el sudario que había estado sobre su cabeza pero mucha atención no puesto con los lienzos el sudario no estaba puesto junto con las vendas estaba puesto en otro lugarcito amén gloria al Señor mucha atención no puesto con los lienzos sino envuelto en un lugar aparte amén el 8 ya voy a terminar ayúdeme también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó ah primero entró el viejito y vio todo y vio los lienzos y vio el sudario y dice fíjense bien y luego entró el joven y ahora si vio y que pasa ahora si creyó amén ya me quitaron mi música de fondo que le digo ahora si creyó cuantos dicen amén ahora si creyó y mucha atención porque esto es importante podemos hablar muchas cosas allí por ejemplo en primer lugar escuchame en primer lugar entró primero luego vio y luego creyó entró uno vio dos luego creyó fíjense bien fíjense bien lo que estoy hablando entonces podemos decir el señor que mientras que no entres mientras que no te metas en serio mientras que no te metas en serio a buscar al señor a leer la palabra del señor en serio a ayunar a orar a seguir las disciplinas devocionales mientras que no te metas en serio mientras que estés solamente afuera en la tumba siempre vas a ser el mismo por eso dile a tu hermano enseguida quítate las vendas alabado sea señor para siempre a su nombre a su nombre que curioso que muchos muchos pueblos de Dios va al Walmart a comprar todo y no trae vendas en las patas pero nomás llega el día del culto y hay vendas en los pies no lo traigo escrito nomás salió eso ahorita como dice el Moisés Chupulí colorado se me chispó Dios alabia Dios si puede subele para afuera fuerte hermano la resurrección es lo más importante del triunfo de toda la palabra del señor como dijo el apóstol Pablo amén en la palabra del señor el apóstol Pablo dijo el primer Corintios 15 17 dijo y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estando en vuestro pecado dijo el apóstol si si Cristo no resucitó estamos perdiendo el tiempo aquí todo nomás jugando aquí al cristianismo nomás jugando a la religión si él no resucitó de qué sirve todo Satanás ataca lo que más ataca Satanás doctrinalmente hablando es a la resurrección más que cualquier otro punto doctrinal porque sabe por qué porque la resurrección es la llave de nuestra fe te pido un favor apágame las luces no los quiero ver quiero sentir que estoy predicando a los de internet alabado sea Señor para concentrarme más así no los veo así no nadie puede decir me la tiró a mí alabado sea Señor me estás oyendo alabado sea Señor sí sí porque porque le tira tanto el diablo a la resurrección porque es la llave de nuestra fe si tú no crees en la resurrección no me digas que trae fe yo tengo mucha fe y no crees en la resurrección no crees que Cristo vive no crees que Cristo está aquí en esta noche en esta casa no crees que Cristo camina en tu casa también no crees que el Señor está con nosotros está vivo si no crees nada de eso alabado sea el Señor no tienes fe uno de los ataques que esta lectura que estamos viendo amados hermanos es que es que los ladrones no se robaron el cuerpo o sea empezaron a decir que que los ladrones se robaron el cuerpo perdón y que por eso encontraron la tumba vacía ese domingo esta es una la primera que Satanás aventó pero sabe una cosa mi amado hermano la historia marca la historia dice gloria al Señor dice tristemente ha sido todo el mundo ha creído eso hay religiones que han creído eso hay filosofías que han creído eso las universidades los colegios están llenos llenos de profesores burros de profesores que predican en contra de esto que le están lavando el coco a la juventud le están lavando el coco hasta los niños ahora en el kinder alabado sea el Señor un montón de neófitos que no reconocen que Jesucristo está vivo y que va a regresar un día muy pronto alabado sea el Señor alabado y va a ser triste su cuadro cuánto dice la vez alabado sea Dios para siempre por eso el Mateo el evangelista dice en Mateo 28 12 el 15 dice algo poderosísimo chécalo chécalo poderosísimo dice juntados con los ancianos y ha habido consejos dijeron mucho dieron mucho dinero a los soldados mucho dinero a los soldados ve al 13 diciendo de si sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron durmiendo nosotros a los soldados ve al 14 y si esto fuera oído del presidente o sea si fuera oído por el por el mandatario de de aquel lugar nosotros nosotros ponemos la cara por ustedes en otras palabras y os haremos seguro o sea nosotros nos cubrimos no hay problema a mí se me hace que a mí se me hace que esta gente era de la de la mafia y un amén se me hace que esta gente era de la maña amén porque cállense no digan nada digan que nomás que nomás que nomás se robaron el cuerpo sus discípulos se lo llevaron en la noche y ustedes se quedaron dormidos no hay problema nosotros vamos vamos a hablar con los mandatarios número 15 dice y ellos tomando el dinero hicieron como estaban instruidos o sea hicieron lo que les dijeron y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy ahora en primer lugar para ir para ir terminando nomás voy a hablar de los puntitos fíjese dos puntitos lo primero que quiero hablar es sobre el poder de las vendas fúnebres el poder de las vendas fúnebres qué poder tienen las vendas las vendas fúnebres amados hermanos es lo que vestimos de la vida antigua ay tengo que explicarles como a kinder todavía fumas es una venda todavía mientes es una venda todavía maldices es una venda todavía todavía te vas con alguien que no es tu esposa es una venda alaba todavía robas es una venda todavía te has mentiras mentirosos es una venda todavía eres un chismoso es una venda esas son las vendas antiguas alabado sea el Señor si las vendas fúnebres es lo que vestimos nosotros lo que traemos de la vida antigua las cosas que te atan del pasado como los hábitos viejos como las cargas viejas todo lo que cargas todavía y no te has desechado de eso esas son vendas fúnebres y ahora esta noche es la noche para que te quite las vendas ya en la resurrección tienes el poder de remover todas las garras todas las garras de la vieja vida todas las vendas de la vieja vida tienes el poder para remover todo lo antiguo alabado sea el Señor por eso alguien que se hace quitó las vendas alguien que camina en el Espíritu Santo de Dios alguien que esté yendo de la gloria al Señor no le tiene miedo al COVID-19 no le tiene miedo a la pandemia alabado sea el Señor aleluya gloria al Señor porque trae alguien más poderoso en él aleluya que rompe toda cadena del diablo a su nombre por eso no podemos tener miedo yo estoy yendo a orar por los enfermos no sé cómo se sintió tu abuelita pero nos gozamos ahí dándole muchos testimonios se gozaron alabado sea el Señor pero voy a visitar enfermos para orar por ellos y lo primero que me dicen es no se tapa la boca no ya me quité esa venda no, no se crea estoy jugando no se enoje no se enoje en serio y no se ha enfermado digo no ay pastor está peligrando digo yo sé y no tiene temor digo no no tiene miedo no porque ya me quité las vendas ya me quité las vendas alabado sea el Señor y estoy lleno del Espíritu Santo de Dios cuánto dicen amén todavía a su nombre pero sí pero siempre sobresale algo tremendo cuando cuando se habla del Señor se habla de admiración como ningún otro discípulo Jesús habló tan seguido de quién de Pedro de Pedro siempre se habla de Pedro Pedro el bocón Pedro el corajudo Pedro el que corta orejas Pedro el que engañó al Señor Pedro el malo Pedro el malo pero esta noche no era Pedro el malo era el Pedro que le enseñó un ejemplo de fe un ejemplo de poder un ejemplo de unción un ejemplo de creer en verdad al joven yo le voy a hacer una pregunta a usted a usted que me está escuchando por internet una pregunta porque es que la palabra del Señor dice otro joven porque no dice el nombre porque dice otro joven porque no dice el nombre sabes por qué porque teológicamente hablando en lo que es lo que se le llama homilética también cuando se dice alguien otro está hablando de ti cuando dice otro otro joven otro nombre eres pon tu nombre allí cuando dice una mujer que sanó de flujo de sangre nadie sabe el nombre de la mujer de flujo de sangre esa eres tú aparece que el Señor no ha sanado a nadie en alabado sea el Señor me estás oyendo alabado sea el Señor ese es uno cuánto dice la mente todavía a Pedro fue el único ponle atención a Pedro fue el único que le dio muchas promesas a Pedro fue el único que le dio predicciones de lo que iba a pasar a Pedro fue el único que le dio le dio reprensiones tremendas también a Pedro fue el único que le dio siempre le dio animaciones siempre lo estaba animando a Pedro cuando entró Pedro alabado sea el Señor rápido sabía que él no estaba allí por eso corrió y entró y cuando entró no entró para ver si estaba el Maestro nomás entró para cerciorarse pero sabía que no estaba allí alabado sea el Señor porque él tenía fe porque él creía alabado Señor había creído la palabra del Señor y vemos aquí en esta palabra que Pedro entró al sepulcro y vio los lienzos tirados y el sudario y se salió pero Juanito entró y creyó porque vio más allá de las vendas y vio alabado sea Señor vio una tumba vacía y creyó alabia Dios vio más allá de las vendas vio más allá de las vendas lo voy a decir lo digo era Tampico Tamaulipas en México Iglesia Betel Asamblea de Dios Pastor Bonnie uno que tocaba el requinto con los panchos claro como no estoy hablando de Hillsong no saben ni qué rollo pero no había nadie como los panchos en aquel tiempo en los viejos tiempos viejos ahí estuve una noche dos noches de avivamiento la primera noche prediqué poderosamente como siempre como loco y la segunda noche estaba en el hotel y fue a visitarme mi hijo espiritual el obispo Ernesto Yadó de Laredo Texas y yo estaba estaba estudiando la palabra estaba haciendo nota para predicar esa noche en la tarde en la tarde y entonces estaba estudiando yo sobre sobre el pan vivo como Jesús multiplicó los panes y que yo a mi manera tú sabes como dicen los proleteños tú sabes chico a mi manera le dije a Neto le dije a Neto Neto me consigues dos barras de este tamaño de pan francés o sea dos bolillos dicen en México de este tamaño y me los cortas todos en pedacitos y me los pones en una bandeja grande o en un canasto que los voy a usar a la noche bueno terminé de predicar al último cuando hice el llamamiento Dios me Dios me dio este Dios ha sido bueno conmigo súbeme al alfondo por favor quiero ir ándele sí Dios me ha dado muchas bendiciones esa noche esa 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 madrugada yo estaba dormido y el Espíritu Santo de Dios cayó sobre mí y empecé a ver una pequeña visión de alguien que venía en una bicicleta y se atravesaba una calle y un carro se lo llevaba de encuentro y antes de terminar yo la predicación cuando empecé a ministrar ya a la sanidad dije espérame 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 porque yo vi esto esta mañana yo vi esto hay alguien aquí que lo atropelló un carro venía en una bicicleta y se levantó manqueando de la pierna izquierda rota en varios pedazos y cuando estuve estaba diciendo eso del lado derecho que se levanta rápido un hombre y empezó a correr al altar con la pierna en rastra y no digo que soy profeta ni hijo de profeta pero no ando con payasadas me estás oyendo y entonces cuando cuando dice cuando dice yo el llamamiento que agarro el canasto de pan que oro señor bendice este pan y el que se lo coma el que se lo coma ahorita y corre va a sanar de lo que sea oiga se mataban por el pan se mataban por el pan y terminamos y mi hermano René Izaguirre andaba conmigo y mi hermano René Izaguirre me dice carnal carnal sí brother digo vámonos rápido rápido porque andábamos en autobús no traíamos carro ni nada andábamos en autobús y me dice eran las nueve el voz sale a las diez vamos a llegar tarde vámonos vámonos y entonces le digo sí carnal sí vámonos vámonos agarro mis cosas y ahí vámonos dos por el pasillo por un pasillo así eran dos pasillos como aquí así como aquí como tres pasillos y nosotros vamos por la orilla por la orilla por la orilla y cuando vamos por la orilla por la orilla de repente repentinamente de entre la gente sale una mujer con un niño en silla de ruedas con silla de ruedas con silla de ruedas y me para y me dice espéreme pastor digo sí qué pasó oren por él oren por él espéreme se nos va a ir el autobús no pastor oren por él oren por él y que le digo y ahí estaba y que me quedo viendo a René y que volteo y digo sana tan muertos o tan vivos fue todo lo que dije y cuando llegué a la puerta de la entrada yo ya la gritería en todo el templo el niño andaba corriendo alrededor Dios me está huyendo yo no he hecho mentiras y si es mentira que me lleve ahorita mismo alabado sea Dios para siempre pero sabes cuando sucede eso cuando Dios te puede usar así sabes cuando Dios te puede usarte como un instrumento en sus manos cuando te quitas todas las vendas alabado sea Dios así que mis hermanos hermanos el poder de la resurrección es el poder de despojarse de las vendas que sean por eso en esta noche no importa la venda que traigas aquí está el poder y te la puedes quitar o te la quito yo alaba a Dios si puedes dale fuerte las palmas a Dios fuerte y grita bienvenido Espíritu Santo de Dios grítalo la palabra del Señor nos dice también si sigues investigando la lectura que cuando enterraban a alguien lo envolvían con vendas y el sudario y lo tenían que envolver y lo tenían que embarrar de especies aromáticas amén amén lo tenían que embarrar todo todo embarrado con especies aromáticas avivamiento de Dios para quedarse aquí avivamiento de Dios la multitud se rinde en aprilio por todas las calles se escuche el clamor cientos de miles confiesan su nombre brinden su vida ante nuestro Dios vengo sin gloria fluyendo el trono más se encargo el trono conmigo las pasas de la